Quiero cantarte mujer Mi más bonita canción Porque eres tú mi querer Reina de mi corazón No me abandones mi bien Que eres todo mi querer Tuyo es mi corazón Oh sol de mi querer Mujer de mi ilusión Mi amor te consagré Mi vida en la embellece Una esperanza azul Mi vida tiene un cielo Que le eriste tú Tuyo es mi corazón Oh sol de mi querer Tuyo es todo mi ser Tuyo es mujer Y a todo el corazón Te lo entregue Eres mi fe Eres mi fe Eres mi Dios Eres mi amor Eres mi amor Mi amor Y a todo el corazón Te lo entregue Eres mi fe, eres mi Dios, eres mi amor Y a todo el corazón te lo entregué Eres mi fe, eres mi Dios, eres mi amor